Y es que eso es la paz, eso que me permite meditar, eso que me permite ser feliz, eso que se vuelve música para ti. ¿Qué sensación de paz y de armonía? Y ni se me ocurre hablar de soledad. Es simplemente que me acaricia el espíritu, ese silencio que vaga en mí y en mi fantasía. Que calma tan inmensa e inspiradora, para soñar en canciones nuevas a la vida, para pensar en los mensajes a la distancia, para saber quizá que puede cerrar heridas. Y es que eso es la paz, eso que me permite meditar, eso que me permite ser feliz, eso que se vuelve música para ti. Cada cual tiene su esquina en algún sitio. En cada sitio se encuentra la realidad. Donde cada uno vive sus cuitas. Donde un abrazo quizá te dé seguridad. A cada uno de entender su paz. A cada uno de conocer su realidad. A cada uno el ser feliz en su silencio. A cada uno su paz, tesoro inmenso. Y es que eso es la paz. Eso que me permite meditar. Eso que me permite ser feliz. Es lo que se vuelve música para ti.